No, 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 no No, no, no Estoy descontrolado Casi embalsamado Rebalsamito no No te acerques a mí Que puedo lastimarte Será mejor así Mi vida es un desastre El futuro inevitable Me miras, te reflejas No quiero traicionarte No dejes de que oxiguen sin tiempo En sueños es feliz Te envides otra historia Derrotas y victorias Tatuajes y astolchas No hay monumentos de sobra La siembra y la cosecha No dependen Solo de existir A ver si hicieron los deberes No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no A ver No se escuchan No, 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 no No, 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 no No, no, no Estoy desordigado Ignoro lo esencial Y me dejó llevar Soy un alfeñique Echándole la culpa A todo A todo Lo demás Mi vida es un desastre El futuro inevitable Me miras, te reflejas No quiero traicionarte No dejes de que oxiguen sin tiempo Tus sueños es feliz Te olvides otra historia Derrotas y victorias Tatuajes y astolchas Tu momento de sobra La siembra y la cosecha No dependen Solo de existir A ver Los quiero escuchar a todos A ver A ver No No, 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 no A ver No escucho nada No No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no, no Gracias por ver el video.